Señorita, nos espera una fiesta y yo nunca llego... Tarde. Hola. Estás preciosa, nena. Usted tampoco está mal. Deja de morderte el labio. Pensé que tendríamos tiempo de disfrutar de cuatro canciones sin interrupción en cadena dial. Deja de morderte el labio. ¿Llegaremos tarde? Yo nunca llego tarde, señorita. Nástor, prepara el helicóptero. Salimos en 15 minutos. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Por cuatro y sin interrupción. Impaciente. Deslenguada. Tómate tu tiempo. Cuatro canciones sin interrupción en cadena dial. El placer de la mayor variedad de música en español.